Bueno, buenos días. El día de hoy está con nosotros la doctora Silvina Romero Suárez con el tema de células de la inmunidad innata y sistema nervioso. Ella realizó la licenciatura en investigación médica básica en la UNAM, haciendo una maestría en neurociencias médicas en Berlín, Alemania, en la Universidad Médica de Charití. Continúa su doctorado en la misma universidad, en el Instituto de Inmunología Médica, trabajando con el modelo animal de esclerosis múltiple y la caracterización de células linfoides innatas en el sistema nervioso central del ratón. Le damos una bienvenida a la doctora. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Buenos días allá en México. Y, bueno, yo les voy a hablar de un nuevo grupo de células del sistema inmune innato que se han descubierto hace poco, llamadas las células linfoides innatas. Y, bueno, voy a empezar introduciendo las células linfoides innatas, que en el inglés se les llama innate lymphoid cells o ILCs. Y las voy a mencionar por sus siglas en inglés, ILCs, su historia, su clasificación y sus características. Y aspectos que regulan la retención de células en tejidos y la migración de células, como los receptores de quimiocinas. Y ejemplos de la movilidad de las ILCs dentro de los tejidos y entre órganos. Y ejemplos de su función en la regulación de la homeostasis e inflamación. Y después voy a hablar un poco de lo que se sabe de las ILCs en la esclerosis múltiple y su modelo animal. Y de las células NK o NK cells en esclerosis múltiple. Y, bueno, como para empezar, en los vertebrados, el sistema inmune clásicamente se divide en el sistema inmune innato, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y clásicamente se define que la inmunidad innata es de rápida acción. Y su forma de reconocer los patógenos es por medio de receptores que reconocen patrones en los patógenos. Y a cambio de la inmunidad adaptativa, las células de la inmunidad innata no producen células de memoria. Pero pongo esto con un asterisco porque nuevas investigaciones han visto que también es posible que algunas células de la inmunidad innata produzcan células de memoria. En cambio, la inmunidad adaptativa formada por las células T y B, su acción es más lenta porque requiere el reconocimiento de antígenos específicos por medio de sus receptores antígeno específicos. Y ellos son capaces de formar células de memoria. Y, bueno, yo me voy a centrar en la inmunidad innata. Todas estas células se forman en la bone marrow, en la médula ósea. Y se diferencian de células troncales hematopoyéticas que generalmente se dividen en un progenitor mieloide y un progenitor linfoide. Y, bueno, yo me voy a centrar en las células que vienen del progenitor linfoide, que incluyen las células T y B y las células NK o natural killer cells. Y esto se veía así clásicamente, pero últimamente se ha visto que no solo las natural killer cells existen, sino otro tipo de células que vienen del progenitor linfoide, que son las denominadas innate lymphoid cells, que se dividen en la innate lymphoid cell 1, 2, 3, y las LTIs, que son las lymphoid tissue inducers. Y poco a poco se ha ido definiendo cuáles son sus, su desarrollo. Cada una viene de un progenitor diferente, como pueden ver. Y, bueno, un poco de la historia de estas innate lymphoid cells, o ILCs. La más conocida son las células NK, que son las células que se descubrieron en los 70s, como células que son capaces de matar células tumorales sin una previa estimulación. Quiere decir que estas células matan indiscriminadamente a tumores. Y por eso las llamaron natural killer cells. Después se descubrieron, a finales de los 90s, las lymphoid tissue inducer cells, o inductoras de tejido linfático. Y se descubrieron y les pusieron así porque su ausencia, cuando no había LTIs, no había lymphoid tissue, o sea, nódulos linfáticos. Entonces, son instrumentales en la formación de los nódulos linfáticos, estas células. Después se descubrieron otras células que se parecían a las NK, pero que producían interleucinas que no son clásicas de las NK, como la interleucina 22, o interleucinas que son clásicas de la respuesta inmune tipo 2. Entonces, a estas células les pusieron diversos nombres, como NK22, o Natural Helper Cells. Y finalmente, en 2013, hubo un consorcio que propuso la nomenclatura de estas células. Y así surgieron estas nuevas células, o sea, la clasificación del grupo 1, 2 y 3. El grupo 1 lo incluye las NK cells y las ILC1s, el 2, ILC2. Y las 3 es las LTIs y las ILC3s. Y bueno, el último update es que ya los dividieron cada célula en su propio subset, ¿no? Y una de las características de estas células es que parece que son muy parecidas a los subtipos de células T del sistema inmune adaptativo, porque expresan muchos marcadores similares, tanto como factores de transcripción, como citocinas que secretan. Y de esta manera, las células NK serían como la versión innata de las células citotóxicas CD8, porque ambas expresan eomes, que es el factor de transcripción, y ambas son citotóxicas y expresan también citocinas como interferon gamma. Y de esta manera, las ILC1s serían como la contraparte de las T-Helper 1, las ILC2 de las T-Helper 2 y las ILC3 de las T-Helper 17. Y bueno, lo importante es que estas células medían respuestas inmunes específicas. Las células NK, junto con las ILC1s, medían la respuesta inmune tipo 1, que es especializada en identificar cáncer o células infectadas. Y las ILC2 o la respuesta T-Helper 2 media la respuesta tipo 2, que está especializada en responder a alérgenos y a grandes patógenos, como las infecciones parasitarias. Y las ILC3, junto con las T-Helper 17, reconocen infecciones extracelulares, o sea, que no infectan a las células, sino que permanecen fuera de la célula. Y porque estas dos células son bastante parecidas en su función, se han agrupado como el grupo 1 de las ILCs. Y esta es también una de las razones por las que las ILCs apenas han sido descubiertas, porque hay tantas similitudes entre las células NK y las ILCs que muchas veces las pasaron por alto. Por ejemplo, expresan marcadores de superficie similares, aquí en negro, como estos tres marcadores, están expresados por ambos tipos de células. También el factor de transmisión T-VET está expresado por ambas células. Y también las citocinas que secretan, como interferon gamma, ambas secretan estas citocinas. Sin embargo, hay otros marcadores que nos pueden ayudar a diferenciarlos, como CD49B, que está en las Natural Killer Cells, y la CD49A en las ILC1s. O el factor de transcripción IOMS, que solo lo expresa las NK. Y otra de las características de las ILCs que ha contribuido a que sea difícil su identificación, es que las ILCs residen en los tejidos. Quiere decir que no están en la circulación sanguínea. Y esto se demostró varias veces con experimentos de parabiosis. En estos experimentos se juntaba la circulación sanguínea de dos ratones. Y luego se veía después de varios meses si las ILCs de un ratón se podían identificar en el otro ratón. Y esto no sucede. Quiere decir que las ILCs se quedan en el tejido del ratón. Sin embargo, las células NK sí pueden ser identificadas en el otro ratón, lo que indica que las NK viajan por la circulación sanguínea. Y bueno, en efecto, las NK, hay gran proporción de NK en la sangre, pero también en tejidos linfáticos como el vaso. Y las ILC1s han sido identificadas en órganos como el hígado, el útero, el intestino, las glándulas salivales y la piel. Sin embargo, no se conoce si hay ILCs en el sistema nervioso central. O se conoce aún muy poco sobre eso. Y bueno, ¿qué es lo que determina que las células se queden en los tejidos o que se vayan a la circulación? Es una combinación de diferentes receptores de quimiocinas, moléculas de adhesión o integrinas, lo que determina la localización de las células. Por ejemplo, los receptores de quimiocinas pueden censar las quimiocinas que están en el gradiente de quimiocinas y las células se ven atraídas hacia ese gradiente. Sin embargo, también las quimiocinas pueden estar expresadas en los tejidos, en ciertas áreas de los tejidos, reteniéndolas a las células en ese lugar, así como las integrinas que se unen a elementos de la matriz extracelular como el colágeno, por ejemplo. Y otro mecanismo es la expresión de CD69. Este receptor reacciona a un gradiente de esfingosina que está en la sangre. Y esto es lo que está haciendo que las células egresen del tejido hacia la sangre. Y este CD69 está inhibiendo este proceso. Entonces, se sabe que las células que son residentes del tejido expresan estos receptores, CD69, mientras que las células NK que están en la circulación no expresan CD69. Y esto es importante porque empezamos a comprender que diferentes receptores están mediando la localización de las células en diferentes tejidos. Por ejemplo, el CCR7 y el CCR3 regula la migración de las células a los nódulos linfáticos. El CCR10 a la piel, el CCR9 al intestino, el CCR6 al hígado, el CCR8 a las mucosas, el CCR6 a tejidos epiteliales. Y nuestro grupo encontró que el CCR1 está regulando la migración de las células NK al sistema nervioso central. Y cómo... Les voy a dar más ejemplos de por qué esto es importante y el dinamismo de las células en tanto en la inflamación como en el homeostasis. Por ejemplo, las células ALC2 cuando se desarrollan en la médula ósea ya expresan el CCR9, lo que hace que en cuanto maduran se vayan al intestino. Sin embargo, las células ALC3 y 1 no expresan CCR9, pero CCR7, lo que hace que se vayan a los nódulos linfáticos que están cerca del intestino. Y cuando hay un evento inflamatorio, las células dendríticas reaccionan en los nódulos linfáticos produciendo ácido retinóico. Y esto hace que las células ALC3 y 1, 1, empiecen a expresarse, se renueve, lo cual hace que se vayan al intestino y así ayuden, contribuyan junto con las ALC2 en cualquier respuesta inflamatoria que esté sucediendo. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando hay una infección intestinal, igual en el epitelio intestinal las células dendríticas reaccionan produciendo el ligando de SXR6 que está expresado en un subtipo de ALC3, lo cual hace que las ALC3 sean atraídas a ese área de inflamación y empiecen a secretar intervalocina 22, que es crucial para la resolución de la inflamación intestinal. Y bueno, yo les mencioné que son, las ALCs son recién en los tejidos, pero últimamente en nueva investigación se ha encontrado que también son capaces de viajar entre tejidos. Entonces, este es un ejemplo de las ALC2, estas ALC2 que están en el intestino cuando hay una inflamación parasitaria, una infección parasitaria en el pulmón de N. brasiliensis. Esto hace que se produzca estas interleucinas que activan a las ALC2 del intestino y cambian su fenotipo a uno en el que les permite migrar hacia el pulmón y combatir la enfermedad. Otro ejemplo es, por ejemplo, durante la dermatitis de contacto, que las ALC1 que están en la piel reaccionan ante esta inflamación yéndose a los nódulos linfáticos de la piel y ahí, después de activarse, se van al hígado donde residen en un tiempo más largo como células de memoria. Esto es lo que les mencionaba, que las células innatas también pueden generar células de memoria porque estas células que se quedan en el hígado pueden responder otra vez a otra sensibilización con los aptenos que causan la dermatitis. Algo muy nuevo de estas células es que se dice que contribuyen en la regulación de la homeostasis de tejidos y esto tiene sentido porque son capaces de responder muy rápido a los cambios en el microambiente de los tejidos y una de las, aquí les pongo dos ejemplos. En el intestino, las ALC3s regulan la comunicación con la microbiota intestinal. Tanto la dieta como los metabolitos producidos por la microbiota son vistos por las ALC3s gracias a los metabolitos de la dieta se transforman en ligandos que pueden ser capaces de activar el receptor ARY hydrocarbon receptor y esto ayuda, esto hace que las ALC3s secreten intervalosina 22 que es otra vez crucial para que el epitelio intestinal produzca por ejemplo moléculas antimicrobiales para que mantengan a raya la microbiota intestinal y también para que se regenere el epitelio intestinal y esto es algo que está pasando continuamente en los ratones sanos. Bueno, digo ratones porque todas estas investigaciones han sido hasta ahora hechas en ratones, en modelos de ratones. Otro ejemplo es el control de metabolismo al tejido adiposo. En el tejido adiposo existen ILC2 y ILC1 y los ILC2 regulan la respuesta inmune tipo 2 que es esencial para mantener un tejido adiposo sano que esta respuesta tipo inflamatoria 2 está regulando que los macrófagos sean del tipo 2 que son protectores que no son inflamatorios y también regula que el tejido adiposo blanco se convierta en tejido adiposo marrón. Pero cuando hay obesidad esta balance se rompe y las células adiposas empiezan a secretar interleucina 12 que activan a las ILC1 y estas hacen que los macrófagos cambien de M2 a M1 lo cual los hace los macrófagos M1 son más inflamatorios y en conclusión hacen que la resistencia a insulina aumente. Y bueno estos son dos ejemplos de cómo las ILC regulan el balance de la amniostasis en los tejidos. Además se sabe que las ILC influyen en el desarrollo de inflamación crónica y autoinmunidad por ejemplo en la obesidad como ya mencioné en la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa en psoriasis y artritis reumatoide y en esclerosis múltiple no se sabe mucho pero hay algunas investigaciones bueno ustedes ya saben qué es la esclerosis múltiple no se los tengo que explicar y lo que se sabe de las ILCs en esclerosis múltiple como ya mencioné es muy poco porque es un campo de estudio muy joven y en parte es difícil investigar eso porque las ILCs son muy escasas en la sangre periférica y hay una gran dificultad de conseguir muestras de tejido nervioso pero lo que se ha encontrado es que las LTIs las Infor Tissue Inducers aumentan en la sangre y en el líquido sesfalorreacidio en pacientes de esclerosis múltiple no tratados comparado con controles y comparado con pacientes tratados y bueno esto es lo que hasta ahora se sabe pero para entender más qué pasa con la esclerosis múltiple usamos el modelo animal que se llama encefalomielitis autoimmune experimental y en este modelo lo que hacemos es que a los ratones les inducimos la enfermedad inmunizándolos con péptidos de mielina y cuatro y cuatribuantes y después de cierto tiempo como de dos semanas los ratones empiezan a mostrar síntomas clínicos que son caracterizados por una parálisis ascendente y esto se puede monitorear y esto está mientras los síntomas clínicos tienen también un reflejo en la patología porque se ve que hay infiltración de células inmune en el sistema nervioso central esto es por ejemplo la médula ósea una tensión de médula ósea y también hay demialinización y bueno lo que se ha visto en el modelo animal de esclerosis múltiple de las ALCs es que las ALC1 y las NK están presentes en el cerebro en las meninges y el plexo coroideo en el ratón sano y enfermo y esto es parte de lo que yo investigué durante mi doctorado que todavía no está publicado y otra cosa que se sabe es que las ALC1 y 3 están en las meninges durante EAE durante el modelo animal y esto puede ser perjudical ya que regulan la infiltración de células TH17 que son patogénicas para la enfermedad sin embargo las ALC2 pueden ser protectoras y esta es una investigación que me pareció muy interesante y les voy a hablar un poco más de ella porque es una forma de explicar la diferencia entre la susceptibilidad a esclerosis múltiple entre hombres y mujeres bueno esto está hecho en el modelo animal en el ratón y los ratones machos son resistentes a la enfermedad se les induce también la enfermedad pero como ven aquí ellos no se enferman tanto como las hembras y esto es porque ellos tienen una respuesta más sesgada hacia el tipo 2 que incluye la secreción de citocinas como las interleucina 4 y la 10 los machos producen más que las hembras sin embargo las hembras producen más interleucina 17 y gmcsf que son agravan la inflamación durante este modelo y lo que este grupo vio es que los machos tienen más ilc2 en el sistema nervioso central que las hembras y estas ilc2 son las que están secretando estas citocinas ¿por qué? porque las células los mastocitos a la vez en los machos secretan interleucina 33 que son es lo que activa las ilc2 secretan más que las mujeres y demostraron que este efecto es dependiente de testosterona así que incubando a las células mastocitos con testosterona secretaban o bueno expresaban interleucina 33 y esto no pasa con las hembras y esta es una explicación de por qué los machos son resistentes a IEI y ahora voy con las células NK voy a hablar más a fondo de ellas porque se sabe mucho más sobre ellas en humano las células NK se dividen en reguladoras y efectoras ellas expresan CD56 las reguladoras expresan más CD56 por lo cual se le llaman CD56 Bright y las efectoras expresan menos por lo cual se le llaman CD56 DIM y bueno las Bright producen más citocinas mientras que las DIM tienen un potencial citotóxico mayor y las células NK expresan además receptores inhibidores y receptores activadores que son los que determinan su función por ejemplo aquí tenemos una célula NK que está reconociendo una célula sana todas las células sanas tienen en su superficie el receptor mayor de histocompatibilidad y las células NK están siempre detectando este por medio de sus receptores KIR que son inhibidores entonces cuando la célula ve esta célula no la va a matar pero la célula NK además tiene receptores activadores entonces por ejemplo cuando una célula se transforma a célula tumoral pierde la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad lo cual lo cual hace que los receptores activadores se activen y mate a la célula otra manera de matar a las células es cuando se aumenta la expresión de ligandos a los receptores activadores de las NK y bueno lo que se sabe de las células NK en esclerosis múltiple es que más o menos están no funcionan muy bien las NK en los pacientes de esclerosis múltiple o sea la toxicidad y la secreción de citocinas es deficiente y se ha visto que en estudios longitudinales que los valles de baja actividad de las NK coinciden con recaídas de esclerosis múltiple en cuanto a las células bright se sabe que estas se expanden durante el embarazo y como ustedes sabrán durante el embarazo hay una menor actividad de esclerosis múltiple entonces se cree que estas células son protectoras porque además aumentan en tratamientos para esclerosis múltiple como con interferon beta daclozimab y alemtuzumab y estas células normalmente están presentes en el líquido cefalorraquidio pero se ha visto que están disminuidas en pacientes con esclerosis múltiple y bueno aquí un poco les voy a mencionar el efecto de terapias para esclerosis múltiple en NK fingolimud es un medicamento que interfiere con la esfingosina el receptor de esfingosina 1 fosfato que ya les mencioné que es el que regula que las células egresen del tejido hacia la circulación y bueno cuando los pacientes tienen fingolimud hay menos células NK en la circulación natalizumab bloquea integrin integrin alfa 4 lo cual impide que las células vayan desde la periferia hasta el sistema nervioso central y esto es lo que pasa con nataluzumab también con las NK y las NK además son importantes para que las terapias basadas en anticuerpos funcionen porque las NK son capaces de identificar la fracción constante de los anticuerpos por medio de CD16 que es un receptor de la fracción constante de los anticuerpos y al identificar esto mata las células que tienen estos anticuerpos así que al entuzumab que se une a las células T y B pues las células NK pueden matar a estas células rituximab se une a las células B y las células NK las identifican y las matan además ya les mencioné que las NK se expanden en ciertos tratamientos como con daclizumab daclizumab es un anticuerpo contra C25 que es un receptor de la cadena alfa que forma el receptor a la interleucina 2 entonces está bloqueando la capacidad de las células B y T de obtener interleucina 2 y como las células NK también expresan la cadena beta de este receptor pueden formar un receptor de afinidad intermedia lo lo cual hace que todo este extra interleucina 20 interleucina 2 sea captado por las encase sales y se expanden aquí está paciente tratado con interform beta y con daclizumab estas son las células NK bright que están mucho más comparación con el otro tratamiento y lo que es interesante es que la expansión de estas células bright está correlacionada con una menor actividad de lesiones en el cerebro de los pacientes identificada por resonancia magnética entonces por eso es que le han dado tanto importancia a las células bright como reguladoras de la esclerosis múltiple y uno de los mecanismos en que las células NK pueden regular esta enfermedad es porque se sabe que son capaces de matar a las células T activadas por ejemplo aquí es una investigación que se publicó de un ensayo de NK células NK incubadas con células T y este es un marcador de granulación de las NK y se ve que cuando están además de incubadas con células T con daclizumab las células NK pueden matar más a las células T y esto es porque el tratamiento con daclizumab aumenta la expresión de ligando de DINAM1 que es un receptor activador que está en la superficie de las NK C155 está en la superficie de las T-cells así que cuando se administra daclizumab las células T expresan más este marcador que las hace más susceptibles a ser matadas por las células NK otro ejemplo es el receptor activador KIR2D S1 porque la presencia de este receptor y de el ligando en las células T está asociado con protección entre esclerosis múltiple y esto se ha visto en varios estudios con diferentes poblaciones de pacientes y es el mismo mecanismo las células NK identifican a las células T por medio del ligando que lo expresan y se activan y pueden matar a la célula y al mismo tiempo la ausencia de este receptor está asociado con la presencia de esclerosis múltiple y esto se ha publicado y han hecho metanálisis de esto otro ejemplo es el receptor inhibidor en que en que G2A que es también expresado por las células NK y bueno esto es otro otro ejemplo de células NK Bright y DIM que son incubadas junto con células T y aquí ven que las células Bright son más capaces de matar degranulan más en presencia de células T que las DIM aquí probaron que es necesario el contacto célula a célula porque aquí pusieron las células juntas las células T con las Bright juntas o aquí las pusieron con una membrana de por medio entonces vieron que es necesario que las células estén en contacto y esto es comparando los controles sanos con pacientes con esclerosis múltiple y se puede ver claramente que las células Bright son capaces de matar menos células T en pacientes con esclerosis múltiple lo cual vieron que las células T de pacientes con esclerosis múltiple expresan más el ligando de NKG2I y como este es un receptor inhibidor quiere decir que las células T se están protegiendo de ser matadas por las células NK en pacientes con esclerosis múltiple y para probar esto añadieron al cultivo un inhibidor de un bloqueador de esta interacción que es aquí y al añadir el bloqueador la capacidad de las células NK de matar T cells fue mayor entonces aquí estamos viendo que esto también juega un rol importante durante esclerosis múltiple otra cosa otro ligando que puede ser crucial para que las NK cells maten a las células T es TRAIL que es un ligando inductor de apoptosis esto está expresado por las células NK activadas aquí en negro son células NK activadas ambas las células DIM y BRIGHT expresan TRAIL y este es el receptor el T receptor 4 en células T activadas 4 y 5 está expresada y lo que ven es que poniendo un bloqueador de TRAIL en el caso de células DIM no pasa mucho pero con las células BRIGHT si bloqueas la interacción de TRAIL con las células T la lisis o sea la muerte de las T-cells disminuye lo cual quiere decir que también TRAIL juega un papel importante para matar células T pero esta citotoxicidad de las NK es un arma de dos filos porque como bien puede matar a las células T también las NK son capaces de matar a las oligodendrocitos y neuronas en el contexto de neuroinflamación y de manera interesante se ha visto también que esclerosis múltiple esta es una muestra de autopsia de esclerosis múltiple en la zona subventricular se acumulan células NK junto con células que pueden ser definidas células troncales que están en la zona subventricular del cerebro y esto se muestra tanto en humano como en el modelo animal aquí también está la zona subventricular en el modelo animal y en rojo están las NK y en verde están es un marcador de astrocitos y de células troncales y lo que este grupo propone es que las células NK pueden matar a las células madre lo cual limita la oligodendros génesis y la recuperación en esclerosis múltiple y bueno otra vez implican a este receptor porque parece que el ligando disminuye en etapas crónicas de la enfermedad lo cual las hace susceptible a ser matadas por la NK y bueno en resumen les mostré que las células NK son capaces de limitar la actividad de células T lo cual juega un rol protector en esclerosis múltiple sin embargo también esto puede ser un arma de dos filos porque la NK puede contribuir al daño neuronal o del oligodendros durante inflamación y bueno la investigación más nueva se ha visto que las ALC1, 2 y 3 también están presentes en el sistema nervioso central en el modelo animal de esclerosis múltiple sin embargo se requiere más investigación para entender el rol de las ALCs en el mantenimiento de homeostasis del cerebro y neuroinflamación y aquí termino mi presentación muchas gracias por su atención y por favor pregunten muchas gracias doctora por su platica no sé si alguien tenga alguna pregunta bueno doctora muchísima mucho gusto soy el doctor Héctor Alberto González desde acá de México mucho gusto sí yo tengo una pregunta porque bueno una de las preguntas que iba a hacer creo que ya la atendió muy bien en decir que pues puede ser un arma de dos kilos precisamente el aumentar la capacidad de los NK cuando en un momento dado también hay anticuerpos que se unen a la mielina y se produce la destrucción pero algo que me intriga es la nutrigenómica en qué aspecto también la modulación de la dieta puede influir precisamente en esto o también por ahí algunas teorías de por ejemplo infecciones parasitarias que protegen contra la esclerosis múltiple en algunas poblaciones mundiales no sé si pudiera ahondar un poquito más al respecto bueno sobre este último punto de infecciones parasitarias también sé sobre eso y la teoría es que cuando hay una infección parasitaria se activa la inmunidad tipo 2 y esas son citocinas muy diferentes como las que mencioné en el modelo de macho y hembra son citocinas que en el modelo de esclerosis múltiple evitan la enfermedad o que son protectoras contra la enfermedad porque en esclerosis múltiple existe más una inflamación del tipo 1 y 3 que exasperan la inflamación en el cerebro pero la infección parasitaria activa la inmunidad tipo 2 y esto es como una de las razones que se proponen porque en algunos países donde hay más infecciones parasitarias hay menos incidencia de esclerosis múltiple y la pregunta de de la dieta bueno eso no te lo sabría contestar pero lo que puedo especular es que una dieta alta en azúcares está provocándote una enfermedad una inflamación crónica lo cual podría aumentar la susceptibilidad a desarrollar esclerosis múltiple es lo que yo podría pensar pero esto son cosas que no sé si han sido estudiadas aún la pregunta sobre todo es porque no nada más se ha implicado el microbioma en cuestiones inflamatorias como esclerosis múltiple sino también en enfermedades neurodegenerativas ¿verdad? sí como alzheimer o parkinson y parece ser que también tiene que ver con que funcionen o no algunos medicamentos y se me hace interesante porque pues ya lo decía Hipócrates que tu alimento sea tu medicina ¿no? eso lo decía entonces tenía pues la curiosidad de saber cómo nosotros también pudiéramos incluir precisamente no nada más que las células por la dieta incluyeran en lo que viene siendo el epitelio sino que también la dieta incluyera en la cantidad de células que nos explica que puede haber ahí que se modulen ¿verdad? claro por ejemplo como bien dices se ha visto que en estas enfermedades hay una disbiosis de la microbiota o sea quiere decir que la proporción de diferentes tipos de bacterias que normalmente hay está un poco sesgada o no hay tanta diversidad en la microbiota y esto está totalmente influenciado por la dieta así que no se sabe bien qué es la causa y el efecto pero pero es lógico pensar que lo primero que afecta a la microbiota es la dieta y tal vez esta desregulación en la microbiota puede después influenciar en la susceptibilidad de contraer otras enfermedades crónicas y sí es muy importante estudiar eso también y creo que ahora está muy en boga ¿no? Muchas gracias doctora ¿recomendaciones dietéticas no tiene? Nada de Coca-Cola nada de refresco nada de gorditas y manteca ¿qué? Con moderación buenos días la doctora Nayeli Sánchez llevo la clínica de cirrosis múltiple en este hospital y me gustaría agradezco y toda la información que nos dio resolvió algunas de mis dudas que tenía sobre por ejemplo cuáles son los factores que incluyen en que pacientes jóvenes tengan una mayor rabialinización que los pacientes más grandes de edad y justo bueno ya lo resolvió esto con su plática al igual que también esa duda que existía sobre por qué se presenta más esta enfermedad en mujeres que en hombres que muchos se habían hablado sobre componentes hormonales pero finalmente la inmunidad es la causa y los cambios en los receptores como ya nos había comentado me gustaría conocer perdón solo quiero comentar que no está totalmente comprobado sino que es un estudio que se hizo en el ratón y en el humano todavía falta ver si esto tiene que ver pero claro que es una de las posibles causas de esto claro y eso me lleva nuevamente pues que estamos todavía con muchas dudas y muchas cosas por investigar en esta patología en cuanto a las infecciones por citomegalovirus que también se ha implicado como causa y otras infecciones virales he escuchado o bueno he leído al respecto que más bien es cuando los pacientes se exponen en la adolescencia o después de esta ¿podría ahondar un poquito en ello? bueno de eso no tengo mucho conocimiento pero lo que sé es que puede estar las células B pueden estar implicadas en este proceso sobre todo con el Epstein-Barr virus ya que ese virus también infecta a las células B y pueden estar crónicamente activadas pero aquí tengo un experto en células B que tal vez puede contestar esa pregunta el doctor César Álvarez hola hola Nayeli este un gusto saludarte pues la la teoría hasta ahorita es que la infección con con virus Epstein-Barr probablemente sea haga una inmortalización de las células B este y a través de esta inmortalización es decir que son no son muy fáciles de eliminar pues se mantengan produciendo ya sea anticuerpos se mantengan produciendo células plasmáticas o en su caso también como ya está demostrado que las células B directamente hagan un una interacción de célula célula con las células T y a través de esto generen también la el daño el daño al tejido este eso es lo que lo que se sabe de los de los virus y de las células B sin embargo pues este tipo de virus básicamente más del 90% de la población vamos a estar infectados o vamos a tener anticuerpos que este virus que hace que algunas células B este además de estar inmortalizadas o que no sean fácil de eliminar respondan y hagan esta reacción de esclerosis múltiple pues no está aún todavía investigado de hecho los tratamientos anticélulas B los tratamientos anti CD20 este uno de los mecanismos que suponen además de la disminución de la inflamación por la eliminación de las células es que al eliminar las células B pues también están eliminando el área las incubadoras o la o el área donde está el virus protegido pero de hecho todo esto está muy en pañales no se ha podido demostrar in vitro o en modelo animal o in tissue en los pacientes que esto sea completamente cierto gracias yo nomás agregaría que tampoco sabemos si los pacientes con esclerosis múltiple la función una de las funciones de las NK de hecho es también eliminar virus entonces no sabemos si si algún tengan algún problema a la hora de la eliminación de virus y que y que estos estas infecciones sean que son los que desencadenan la reacción autoinmune sea un caso especial en sus pacientes pero pues básicamente ya es divagar en este en este aspecto bueno pues no hay más ¿no hay más más? César ah otra soy Ophelia Padilla oye César una pregunta sobre las investigaciones es algo un poco de la doctora ¿se ha utilizado a favor lo que estás mencionando de la inmortalización de las células para patologías donde la patología sea un poco diferente no sea propiamente de autoinomunidad sino sea de carencia de estas células para utilizar esa esa situación de inmortalización de las células para tratamiento o sea de ventilación o cómo se viene este bueno de la inmortalización de las células en otros tipos de inmunodeficiencias no tengo no tengo conocimiento de hecho no podría dar ningún ejemplo sé que utilizamos el virus del Epstein-Barr por ejemplo en los en modelos para mantener las células las células de leucemia secundarias a células B este se inmortalizan a través del del virus entonces en el laboratorio podemos inmortalizar las las células de leucemia secundaria de células B agregándoles el virus y entonces se expanden y se expanden y se expanden y se expanden y es muy son son muy difíciles este de eliminar ese es ese es lo que se sabe en el laboratorio porque el virus el Epstein-Barr se utiliza para inmortalizar estas células en el laboratorio en otro tipo de inmunodeficiencias la verdad no no podría yo contestar esa pregunta gracias alguna otra pregunta no residentes residentes oye César y doctora Silvina muchísimas gracias este por la plática la verdad muy enriquecedora sabemos que todo esto es básico y se tiene que aterrizar en la clínica pero yo creo que nos da idea de cómo precisamente está funcionando fisiopatológicamente en este sentido este tipo de inmunidad en modelos pues animales que se pueden traducir posterior a la clínica y probablemente dar las pautas para desarrollo de nuevos tratamientos ¿verdad? muchísimas gracias por por compartirnos esto gracias no sé si tengo más que agregar yo nada más tengo un último comentario que un mensaje para llevarse a casa en el caso de acluzimab que que se mencionó si bien se mostró en el estudio que algunos que había una disminución de a nivel de actividad en resonancia magnética de hecho los ensayos clínicos con acluzimab se tuvieron que suspender porque en algunos pacientes se aumentó la actividad en lugar de de en lugar de disminuirla y lo tuvieron que suspender este el efecto como es anti-CD25 recordamos que el anti-CD25 también que está el CD25 también está expresado en T reguladoras en células T reguladoras entonces probablemente esta depresión de células T reguladoras con acluzimab hizo que algunos pacientes de hecho aumentara más la actividad y y esto es una enseñanza la enseñanza es esta de que la clusimab sí fue un un modelo que se desarrolló totalmente en el modelo animal de esclerosis múltiple que es un modelo para 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 hacer la CD4 y cuando se trató de poner en la clínica pues no tuvo mucho no tuvo mucho éxito lo que habla que los modelos animales pues hay que siempre tomarlos con con ciertas precauciones si bien nos ayudan mucho a entender muchas de la fisiopatología este no es lo mismo para los para ya una vez en el en la enfermedad expresada a nivel de los humanos entonces es el el mensaje a casa que quiero que se lleven con con dacluzimab porque si es muy si pareciera como si que el aumento de las NK fue fue uno de los factores que se encontraron que pudiera ayudar a la disminución de las lesiones con resonancia magnética pero secundariamente también disminuyeron las las células regulatorias y no sé qué otras subpoblaciones habrán también este este depletado que no ayudó mucho y eso es todo pues muchísimas gracias y nos vemos en dos semanas gracias gracias buenos días buenas tardes señor gracias